8 cosas que debes recordar cuando alguien te deje de buscar o escribir No le des tanta importancia Si no quiere estar contigo, no es la persona adecuada para ti Por lo tanto, que ya no te hablen es buena noticia Porque no querrás perder más tiempo con la persona equivocada Alguien correcto para ti no te dejaría en visto No desaparecería sin una explicación No te dejaría preguntándote si has hecho algo mal Esta persona fue algo temporal en tu vida Pero no es la persona adecuada para ti Así que no te preocupes demasiado por su ausencia La persona correcta se quedará y todos los días te buscará E intentará hacer las cosas bien Encontrar el amor no sucede de un día a otro Las películas o algunas parejas pueden hacer que parezca lo contrario Pero para la mayoría de las personas Encontrar el amor no es algo que suceda rápidamente Puede llevar un tiempo encontrar a nuestra pareja ideal No te compares con las personas que por casualidad encontraron el amor más rápido No son mejores que tú Simplemente están en un camino diferente al tuyo Mejor enfócate en ti En construirte y en sanar Eso te volverá una persona mucho más atractiva para el amor Y tendrás mayores probabilidades de encontrarlo Siéntete orgulloso por seguir intentándolo El juego del ligue puede ser bastante rocoso La mayoría de las personas a la primera decepción amorosa Ya no quieren continuar intentándolo Pero tú has sido lo suficientemente valiente Como para arriesgar tu corazón una y otra vez Debes sentirte orgulloso de ti por mantener tu corazón abierto Y por negarte a permitir que el rechazo te acompleje o se apodere de ti No deberías ser tú quien se sienta mal La persona que te engañó debería ser la avergonzada Debió haber tenido la suficiente honestidad Como para decirte que no tenía interés Debió haberte agradecido el tiempo que compartieron Y despedirse de forma más elegante Tú no hiciste nada malo Todos hemos pasado por ahí No eres la única persona a la que le han dejado de buscar Y casi podría asegurarte que tú has dejado de buscar a alguien también No siempre es maldad A veces es falta de inteligencia emocional Y pantalones para expresar lo que sentimos Y es más fácil irnos No asumas que hay algo mal contigo o que no mereces amor No eres la única persona que lo ha vivido Así es el juego La soltería no es mala No puedes asumir que tu vida sería mejor si estuvieras en una relación El amor de pareja no es lo único que necesitas para ser feliz De hecho, puedes ser perfectamente feliz sin una relación No busques a otra persona para cambiar tu vida Cambia tu vida tú Y eventualmente la podrás compartir con alguien más Que esté a tu altura y en tu frecuencia Está bien sentir coraje Es una mierda creer que tenías potencial con alguien Y ver cómo se esfuma Está bien estar con coraje Pero por favor No le dediques mucho tiempo y energía a alguien que ya no está No lo merece No todo el mundo es igual No todos van a hacer lo mismo Una vez que encuentres a la persona adecuada Aunque sea difícil de creer que se quedará Lo hará Algunas personas todavía quieren hacer las cosas bien Tú sigue creyendo Confiando e intentándolo Es la única manera de lograr encontrar a tu amor verdadero Número